Estados Unidos tildó a Nicaragua de un país de producción y tránsito de drogas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un memorando al Congreso en el que actualiza la lista de países que, según el gobierno estadounidense, son significativos en la producción o tránsito de drogas ilícitas. Nicaragua ha sido incluida nuevamente en esta lista para el año fiscal 2025, junto con una veintena de otras naciones tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. Esta designación no solo refleja preocupaciones sobre la influencia del narcotráfico en la región, sino también plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias antidrogas implementadas por la administración nicaragüense. La inclusión de Nicaragua en esta lista de países productores o de tránsito de drogas no es un fenómeno. Ya Nicaragua ha aparecido en esta lista y la inclusión del año 2024 confirma la persistencia de preocupaciones en torno a su rol en el tráfico de drogas. Cabe destacar que en esta lista también se incluyen países como Colombia, México, Venezuela, China, entre otros.